Mami, como quisiera detener el tiempo Que nadie moleste, apague el celular Dice que yo la pongo mal, no lo puede evitar En mi cama te quiero probar, probar Se pasa mi celu chequeando Que puta me anda llamando Y ahí yo se la quite al jebo Llevo dándole como un mes entero Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Quieres sentirlo por dentro y que la rompas de mil maneras Tienes un rech y un legging sin pata y me pone bellaco y me la como entera Tienes todo afeitado, bien perfumado, estoy alucinando y no te he probado Pírate en cuatro, en nuca completa, el cuerpo va a temblar como nunca ha temblao Se rapa el nacho mientras la azoto, le doy corriendo a su oíla, derroto La dejo venida, durmiendo en la cama, porque desechaco, yo soy el piloto Es una de mentales, ninguna pendeja, de ninguna puta mi baby se deja Y tira pa'lante, va toda conmigo, puta que le ronque, le parte la ceja Y a cambio el cheque en el cocha, afístate la chocha Las piernas, mera mi herma, hoy voy a buscarla cuando tú te duermas Si tú no le contestas, él se encuerna, y si no te lo meto, tú te enfermas Y siempre que estamos chingando y me vengo, te gusta tragarte mi esperma Qué aólica, conmigo tú te vienes más rico cuando estamos fornicando Y tu marido esperando, demonia Yo lo voy a matar si se entera que estamos chichando Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando, dile que lo estoy buscando Si lo pillo por ahí le mando Por eso tengo, la me va Papi, todo es tranquilo, que ella no está contigo Si no llega a su destino, júralo anda conmigo Todo se lo consigo, de eso ella es testigo Y cuando yo le meto, ella le llega hasta el ombligo Duro bien, duro como tiene que ser Fuerte, fuerte hasta el amanecer Que vuelve a contigo, no se va a poder Cómo te lo hago entender Que yo le doy duro, pero mucho más duro Que lo que tú llamas duro, yo sí que le doy Con ella me curo En la cama yo le rompo ese culo Del mismo alentro lo saco, lo meto otra vez 1.10, me sobresede, te pongo al revés, bebé No sé cómo es que puedes Chingándome, arreglas el clima Cuando te espalda, te subes encima Si duro te doy, duro te arimas Hasta si el bicho te lastima Pero no me hables de fingir Que tú y yo somos infieles Cuando te jalo por el pelo Te encantas y te canto Y haciéndolo te vienes Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Que solo chingas conmigo Y aquí el cabrón es el Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo, por ahí le mando Le mando a mí Dile que tú eres mi bebé El único que te hace venir El que saca tiempo para ti Tú te sientes bien donde voy Yo sé que tú no habías visto un nene como yo Que te haga sentir como yo Que tenga más piqueta que yo Y que a los 23 sea multimillon Le costó mi mansión Por todos los lugares de la puerta Tiene las huellas digitales Quiero hacértelo Encima de todas mis naves En cualquiera es primero En el Porsche o en el Ferrari Mami, ponte la Yeezy Que yo me voy de Ferragamo de Giuseppe Y no va a ser lo mismo, baby Después que yo me empepe Quítate la ropa Quédate en nube Quiero que encima te trepes Tú no vio que le bajes Que la 19 furlesta Yo de nadie dependo La calle con Gini Uprendida la tengo La sana y la gendo Todo el mundo llamando A darle que jañengo Tú sabes que después que prendo Yo soy el único Que el tonto te enciendo Baby En la movie te ciegas Tranquila, baby Que yo entiendo Todo el mundo te conoce Tranquila, mami A mí también me conoce Baby, ponte la pose Todo cambia después De un par de 512 Tú quieres que yo me lo saque Y te baje ese panty Que ahí te lo roce Y volvemos y lo hacemos Antes del checao a la pose Porque tú eres solo mía Y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Que no te esté llamando Dile que lo estoy buscando Si lo pillo, por ahí le mando Por ahí le mando Tú eres mi pistola Y yo soy tu chi Me siento como un demonio Cuando estoy adentro de ti Yo me echo el trapeco Te meto a este bicho Y te pongo a brincar tú Encima de mí Mámame el picho bebé En mi cuello tengo 15 mil Y yo estoy a favor Con la pega Esa del cuerno Pero me mando una foto Con el culo Mirando pa' acá Dime dónde es que vamos a verlo Las de estas son hechas Pero el culo es natural ball killer Ella quiere acapela Pero no estamos en el estudio Si no hay con dos mejor le huyo El toto bien lindo que cualquiera le baja pa'l pozo En verdad lo único que me detiene Es que yo sé que te voy a chingar con tu esposo Me estás tentando No te lo voy a negar Pero pa' la próxima vez Si quieres que te la mames Tienes que darte una ducha vaginal Una mujer empresaria Solo quiere de mí Tiene lo de ella No quiere fronteo No la ven por ahí Usa vestido de valentino No quiere oro Le encanta el platino Le pone mal mi fragancia Dice que yo Soy su negro fino Copa de vino En el cuarto solo se ella y yo Pide que le haga el amor Dice que quiere calor Tú y yo Nos devoramos bien de mentirio Me pongo mal Te la mente mal Esto es tu remix Una visión Quintana Farro Una visión Quintana Dímelo Pepe Mambo King Mambo King Anuel Hasta la muerte hoy de él Lama Zeta M Ozuna Esto es una visión Quintana Brian Myers Brian Myers DJ Luyan Darrell Carbon Fiber Music Get me rockin' baby Alexio La Bruja Brian Noel